¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Les saludamos desde la sala de redacción del Austral, el diario Osorno, de donde diariamente les presentamos el adelanto de noticias para nuestra edición impresa de este jueves 15 de abril. En lo deportivo, tras entrenar hoy en doble jornada, el plantel de Provincial Osorno continúa preparando el duelo de este viernes ante Deportes Concepción a las 20 horas en el Estadio Rubén Marcos Peralta. Cabe señalar que los toros marchan últimos en la zona sur del campeonato de primera vez con solo dos unidades, por ello el duelo de este viernes ante los penquistas y el próximo miércoles también de locales ante Naval aparecen como clave para despegar definitivamente del sótano del grupo. Preocupados se encuentran los trabajadores de los supermercados Digger, Dosorno, principalmente los trabajadores de Digger, Victoria y Bulnes por el despido que han sufrido las últimas semanas 35 funcionarios de dichos locales. El temor de los funcionarios radica en que esta práctica se puede implementar en otros supermercados de la cadena. Sorprendido y feliz por lo ocurrido el martes pasado está el transportista de carga menor Francisco Gera Igor de 65 años, esto porque aquel día recibió la visita de carabineros que les portaban en sus manos nada menos que la billetera con sus documentos personales y 345 mil pesos que había extraviado ese mismo día mientras trabajaba en el sector de Chuyaca. Y como es habitual, al finalizar, les recordamos que desde mañana muy temprano estará disponible en todos los kioscos de la ciudad de Osorno nuestra edición impresa para que se informe de estos y otros temas de interés en esta zona. Muchas gracias y que tenga muy buenas noches. Gracias. 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 Gracias.